Yo soy Silvia y hoy vamos a entrenar juntos. En esta nueva edición tenemos ejercicios muy sencillos, pero muy intensos y eficaces. Vas a necesitar una banda elástica, una esterilla y, sobre todo, agua para hidratarte durante el entreno. Así que, si estás preparado, empezamos. Bueno, equipo, empezamos con el calentamiento. Vamos a colocar los pies a la anchura de tus hombros, punta del pie ligeramente hacia afuera. Y empezamos con unos squats. Vamos allá. No bajo mucho. Mantén esas rodillas en línea con tus pies. Baja un poquito más. Vamos preparando el cuerpo para todo el entreno de hoy. Fíjate, nos vamos al lado y lancho lento. Bien, repite una vez más. Conmigo la última. Piso delante. Bajo. Rodilla y vuelvo atrás. Paso atrás. Repite conmigo una vez más. Y nos vamos a quedar detrás. Piso delante. Activación del glúteo. Peso en la pierna de base. Y puedes seguir igual o buscar un pequeño equilibrio. Para notar más la zona del glúteo. Vamos a volver al squat. Pero fíjate en mis talones. Súbelos. Más intenso. Y suben un poquito las pulsaciones. Cuando estés arriba, activa tu zona pélvica. Esos brazos firmes. Atentos, equipo. Bajo lento. Camino hacia adelante. Hasta la plancha. Vuelvo atrás. Aguanta. Suba. Y el primero. Conmigo squat. Puedes bajar un poquito más que antes. Sigue. Ocho más. Vas notando esas piernas como entran en calor. Giramos. Y bajo rodilla. Butchie time. Momento del glúteo. Una vez más. Pisa delante. Lance. Paso atrás. Atome firme. Repite. Y recuerda, nos quedamos atrás. Peso delante. Junto. Los brazos. Como si fueras a correr. Si quieres, intenta. Sin tocar. El suelo. Más focalizado en el glúteo. Una vez más. Y nos vamos delante. Squat. Talones arriba. Vamos, equipo. Que este entreno va a ser muy intenso. Calenta bien para evitar lesiones. Tienes. Cuatro. Tres. Sabes lo que viene, ¿no? Bajamos lento. Camina al frente. Frenan tu plancha. Vuelvo atrás. Subo. Bien, equipo. Seguimos. Necesitamos la banda elástica. La vamos a colocar en los tobillos. Que quede siempre en tensión. Pierna al frente. Flexiona. Rota ligeramente la cadera hacia afuera. Manos. Y sube. Doble rebote arriba. Y aguanto. Y bajo. Doble. Aguanto arriba. Si ves que no puedes mantener el equilibrio, toca la punta del pie en el suelo. Tengo que notar el trabajo del glúteo. Si ves que pierdes mucho el equilibrio, busca un punto fijo. Tu abdomen bien firme. Repite una vez más. Y fíjate. Pisamos al lado. El peso se mantiene más en la pierna de apoyo que en la que se mueve. Esos brazos. Como si nos fueras a arrancar a correr. Equipo. Un poquito más rápido. Esos brazos. Dame ocho más. Sigo. Mantén la pierna flexionada. Y atentos. Nos vamos a ir hacia el lado caminando desde abajo. Dos pasos. Sin juntar los pies. Manteniendo la tensión de la goma. Una vez más a cada lado. Y vamos a cambiar de pierna. Atrás. Doble. Y aguanto arriba. Punto fijo. Atomen fuerte. Stop. Una pierna. La trabajamos de forma isométrica. La de apoyo. Y la de arriba. De forma dinámica. Repite. Arriba. Arriba. Stop. Bajo. Repite doble. Aguanto. Una vez más conmigo. Y nos vamos a los toques al lado. Piso. Lado. No paro. Preparados. Más rápido. La pierna de apoyo la mantengo flexionada. Y no aflojes la goma. Sigo. Los dos pasos al lado. Brazos firmes. Activa tu espalda. Tu abdomen fuerte. Cuanto más bajo, más trabajo. Una última ronda. Y ahora, fíjate. Abrimos. Cerramos. Siempre con la misma pierna. Las rodillas un pelín flexionadas. Intenta no juntar los pies. Cambiamos. Abrimos con la otra pierna. Abro. No paro. Hay sorpresa final. Vamos a subir las pulsaciones. Juntamos. Lado a lado. Sin juntar los pies. Y manteniendo la goma en tensión. Brazos firmes. Tienen que subir esas pulsaciones. ¡Súper! ¡Súper! ¡Buen trabajo equipo! Seguimos. Colocamos la banda elástica por encima de tu rodilla. Seguimos con el traster. Coge la colchoneta. Y nos vamos a tumbar boca arriba. Tus talones debajo de tus rodillas. Manos a los lados. Focalizamos el trabajo en el glúteo. Pero fíjate ese pequeño impulso. Abro rodillas. Y bajo lento. Empuja. Abro. Y bajo con control. Y bajo. Empuja. Abro. Y bajo controlando. Sube. Abro rápido. Vigila. Cuando abro las rodillas, la pelvis no baja. Yo te marco un ritmo. Si tú necesitas ir más lento, no hay problema. A tu ritmo. Impulsa como si fueras a saltar. Buscamos explosividad. Bien. Sigo, sigo. Aguanto. Arriba. Mantengo. Isométrico. Siente tus piernas fuertes. Perfecto. Bajo poco a poco. Nos colocamos de lado. Mano detrás. Pierna flexionada. La otra adelante. Punto hacia abajo. Y subo. Ocho más. Gira el pie hacia el suelo. Cuatro más. Veinticuatro. Rápido. Más. Sube. 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 Sigue. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Abajo. Giramos. Fíjate ahora. Abrimos. Tus rodillas hacia el pecho. Empuja. Manos debajo de los otros. Talones debajo de tus rodillas. Redondo. Y empujo. Las manos fuerte contra el suelo. Intenta mantener tu mentón hacia el pecho. Subo. Talones fuerte contra el suelo. Aguanto. Tres. 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 Aguanto. Arriba. Mantén la goma en tensión, mentón adentro, glúteo arriba. Súper bajo lento. Lo mismo que hemos hecho en el otro lado. Túmbate. Flexiona. Pierna adelante. Rotamos. Nota la parte más del glúteo. Lento arriba. Ocho más. Sube. Tu talón. Bien lejos. Cuatro. Tres. Preparados. Estas veinticuatro. A tiempo. Me aflojes la goma. Ocho más. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bajo. Súper equipo. Arriba. Vamos a colocar la banda elástica otra vez en los tobillos. Y vamos al último. Perfecto. Atentos. Importante. Mantener las piernas firmes, brazos firmes porque nos vamos a ir hacia el suelo. Vamos a colocar la pierna atrás. Y de aquí puedo mantener la pierna en el suelo o en equilibrio. Y en las patadas al lado, punta el pie mirando delante. Ahora, de aquí, fíjate, flexiona la pierna y vamos a ir hacia abajo un poco a poco. Camino hasta la plancha sin apoyar el pie si puedo. Dos rebotes arriba con tu pierna. Camino atrás. Sube con control. Pierna al lado. Doble. Y vuelvo. Atrás. Bajo. Camino. Dame tres arriba. Tres. Dos. Uno. Camino atrás. Sube con control. Tres al lado. Tres. Dos. Uno. Pierna atrás. Y bajo. Subimos a cuatro rebotes. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Camino atrás. Subo. Cuatro al lado. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bajo. Camino. Intenta mantener las manos justo debajo de tus hombros. Cinco arriba. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Camino atrás. Sube poco a poco. Cinco al lado. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Bajo. Túpate. Tensamos la goma. Ombligo adentro. Glúteo fuerte. Manos delante. Mirada al suelo. Fíjate. Eleva el pecho. Extiende tus brazos. Y cuando subo, activa ese glúteo. Tengo dos. Dos. Tengo dos. Más. Cuatro. Brazos firmes. Trabajo. Cadena posterior. Una más. Perfecto. Camino atrás. Subo. Cambiamos de pierna. Bajo. Camino. Doble rebote. Subo. Doble al lado. Uno y dos. Vuelvo atrás. Camino. Equipo, recuerda. Un glúteo fuerte puede prevenir de lesiones en tu espalda. Subo. Tríble al lado. Tres, dos, uno. Piso atrás. Bajo lento con control. Cuatro. Arriba. Cuatro. Tres, dos, uno. Camino atrás. Cuatro. Al lado. Cuatro. Tres, dos, uno. Pisa. Camino. Cinco rebotes. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Camino atrás. Tres, más firme. Y puedo sin tocar con el pie al suelo. Cinco al lado. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Súper equipo. Bravo. Quitamos la goma. Relaja. Abajo tu cuerpo. Balanceate de un lado a otro. Tres, más firme. Buen trabajo. Espero que haya habido muy bien. Más intenso. Y más eficaz. Sube lento. Rodilla al pecho. Abre. Tu rodilla hacia afuera. Intenta estirar un poquito el glúteo. Baja esa rodilla. Bien. Talón al glúteo. Estira cuádriceps. Espero que os haya gustado. A mí este me encanta. Delcer pose. Pose el bailarín. Y abajo. Cambio de pierna. Rodilla el pecho. Abre. Rodilla en línea con la cadera. Estira glúteo. Abre cadera. Y hunde esa rodilla. Crece. Talón. Equipo. Ha sido un placer compartir con vosotros este entreno. Tenser pose. Arriba esa rodilla. Bajo. Y fíjate. Abre el pecho. Activa piernas. Abre. Que sea agradable. Bien. Equipo. Esto es todo. Gracias por compartir conmigo este entreno. Y nos vemos muy pronto. Te. 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 Te lamentablez. Te. Te. Gracias por ver el video.